Estamos con un incendio importante de grandes dimensiones y bueno, el clima no ayuda mucho porque hay mucha sequía en esta zona y mucha helada, una atrás de la otra, lo que ha generado que el pasto, toda la vegetación y toda la flora esté totalmente seca. Así que combatiendo este incendio donde empezó el domingo, el lunes se activó todo el sistema de bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba con unos 100 bomberos. Ayer empezaron a trabajar 120 bomberos y el tema es que el lugar es inaccesible, solamente en helicóptero podemos llegar. Así que traslado más los aviones hidrantes. Y hoy, anoche, hemos reactivado otra vez el llamado los bomberos voluntarios, que nosotros en Córdoba somos 5.600 bomberos, que empezamos a convocar a los que más tienen experiencia y a los más jóvenes porque los lugares son realmente de condiciones extremas. Así que, bueno, en estos momentos tenemos 300 bomberos allí arriba en el incendio. Nosotros los bomberos más viejos estamos acá abajo apoyando todo lo que tiene que ver con la logística. Roberto, lo molesto porque muchos portales, algunos cordobeses justamente, decían que ayer había cambiado el viento en las sierras de Córdoba con un viento norte de golpe y esto no estaba beneficiando justamente el trabajo que venían realizando. Y a eso apunto, ¿no? ¿Qué pasó puntualmente ayer con el viento y cómo son las proyecciones del servicio meteorológico para la zona? Bien. Nosotros, cuando empezó el incendio el domingo, teníamos viento norte. A pesar de que hacía mucho frío, porque es como una contradicción, el viento norte siempre trae a un aumento de la temperatura. Pero este ciclón que por el que estamos pasando hace que el viento gire y vuelve a entrar frío. Entonces, tiraba todo el incendio para el lado sur, desde la cima del cerro Champaquí, que es un cerro emblemático para Córdoba, el más alto que tenemos son 2.900 metros. Esto lo tiraba para el norte, para el sur, perdón, con viento norte. Ayer a la tarde cambió el viento, que sabíamos que iba a cambiar el viento. Así que en un momento se detuvo el incendio y pudimos atacarlo rápidamente, dividirlo en dos al incendio para empezar a atacarlo. Estamos hablando siempre del perímetro, ¿no? Ocho kilómetros tiene detención el perímetro, o sea, que es el frente del fuego. O sea, por eso teníamos que aprovechar en ese momento que paró el viento norte y entró el viento sur, o sea, que empezó a llevar el incendio, la cabeza del incendio para el norte. Y a la madrugada volvió a cambiar el viento con dirección desde el norte hacia el sur, así que ahora las columnas de humo están tirando al sur. Esto nos favorece porque es como que evita que avance más rápido. En estos momentos no tenemos viento, es muy poquito el viento que tenemos, 5 kilómetros por hora, pero esperamos ráfagas de viento más importante. Así que todos los bomberos salieron apenas, empezó a aclarar que los pilotos de los helicópteros pudieran ver el terreno. Allí nomás salieron de las 7 y media, más o menos, ya estaban los bomberos subiendo y ya tenemos casi 300 bomberos hacia arriba y las condiciones climáticas. Hasta ahora son las 10 y 20, tenemos 5 grados. Acá en Jacanto, allá arriba tenemos 0 grados y tenemos poco viento. Hay un anuncio de lluvia para el día viernes, pero es de muy pocas probabilidades, casi 40, 50% de probabilidad y muy poca cantidad de agua que podría caer, casi una llovizna que no alcanzaría a llegar a los 2 milímetros. O sea, cuando esta agua llegue, se va a evaporar.